Mirad, os voy a enseñar una cosa aprovechando de que ha habido un chico que me lo ha preguntado. ¿Veis todas esas partículas de metal que están ahí? Bueno, pues esto que tenemos aquí es el eje del cigüeñal. Esto que tenemos aquí es el piñón que mueve las levas que estáis viendo aquí. Y ahí detrás, de donde vienen los trozos, se cae. Está el piñón que mueve la bomba del aceite, que está aquí. Este fallo me lo he encontrado ya en algunos modelos XL. Y puede ser debido a dos razones, que de ahí viene el vídeo para responder a la pregunta más visualmente. Puede ser debido a que el piñón tenga un defecto. De hecho, la referencia del piñón ha sido sustituida por otra. O en el peor de los casos, el problema puede venir, y habrá que comprobarlo, de este eje al cual va unido ese piñón abajo, porque es un piñón sin fin. ¿Qué sucede con este eje? Este eje va en el extremo del cigüeñal, es la parte más larga del cigüeñal. Y se dan ocasiones o circunstancias en el que el cigüeñal, cuando esto gira, hace así. Desageradamente, como si fuera mi dedo, sube y baja, con alabeo. Y el piñón ataca en exceso sobre el engranaje de la bomba del aceite que tenemos aquí. ¿Vale? ¿Y qué os pasa? Pues que lo rompe. ¿Vale? Es una reparación cara, porque habría que abrir el motor y centrar el cigüeñal. Pero antes de hacer eso hay que comprobar que el cigüeñal esté derecho. ¿Vale? Hay que comprobarlo con un útil que se coloca aquí, con un reloj indicador y comprobar el movimiento, el run-out que tiene el cigüeñal, ¿no? Que esto no haga así, como por ejemplo lo hacía en otros vídeos que he puesto de un motor Twin Camp 88. ¿Vale? Así que espero que con eso quede resuelta la duda, porque sé que sois bastantes a los que ese piñón se os ha roto. En este motor comprobaremos si el problema es del cigüeñal y si no, pues pondremos un piñón nuevo mejorado y asunto resuelto. Así que nada, espero que os haya gustado la aclaración. Nos vemos en la próxima.